y ya tenemos en la línea telefónica a Francisco Acuña Méndez, presidente del Consejo para el Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora, CODESO, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo está Francisco? Muy buen día. Muy buenos días, muy buenos días a a tu auditorio, mucho placer estar aquí con ustedes. Bueno pues, nos va a hablar este día sobre el Plan Estatal de Desarrollo, algo muy importante por la labor que le toca, que es, pues, la inversión privada tanto nacional y extranjera para invertir aquí en el Estado de Sonora. ¿Cuál es el Plan Estatal de Desarrollo? ¿En qué consiste, Francisco? Buen día. Sí, señora, mira, el Plan Estatal es un instrumento del Estado que determina los objetivos, estrategias, todas las líneas de acción para el desarrollo del Estado. Entonces, son las directrices que debe llevar, le toca al gobernador hacerlo, según la ley de planeación del Estado, pero también la ley pide que se coordinen los municipios y el gobierno del Estado, ya que solamente a través de la coordinación se puede lograr el desarrollo. Fíjate que históricamente, si revisas todas esas regiones que se han desarrollado alrededor del mundo, no ha sido solamente por más presupuesto. Lo que realmente ha estado siempre, permanentemente, es una coordinación histórica entre todos para lograr el desarrollo. Entonces, lo que se está haciendo acá, más allá de cumplir las leyes, lo mínimo es buscar una coordinación histórica entre los objetivos estatales, municipales, para que todos los esfuerzos se conjuntan para lograr más impacto y multiplicar los efectos de desarrollo. Básicamente, eso es es una estrategia. Francisco, ahorita que tú estás, pues, al frente de esta nueva área que es el CODESO, lanzaron una convocatoria de foros macro-regionales de participación ciudadana, esto para el Plan Estatal de Desarrollo dos mil veintiuno dos mil veintisiete. Las personas que nos estén escuchando, perdón, y que estén interesadas en participar, ¿dónde se pueden registrar si es que aún están en tiempo? Sí, hay una página de planeación que se va a trasladar a la Contraloría, el día de hoy, a la página de la Contraloría, y ahí se van a poder registrar todos. Básicamente empiezan, te comento un poquito la dinámica. Por ley se tienen que llevar a cabo los foros macro-regionales, los foros regionales, las reuniones con los alcaldes. Precisamente hoy empiezan las reuniones sectoriales con cada uno de los secretarios. Entonces, todos los que estén interesados en esto, se van a poder, pueden seguirlo en la página de internet de la Contraloría. Ahí va a estar hoy expuesta. Finalmente, le pregunto, ¿cuál es el objetivo, cuál es la visión estatal para este, pues, sexenio del dos mil veintiuno al dos mil veintisiete, que es básicamente, pues, en lo que consiste, ¿no? Este plan estatal de desarrollo. Mira, la idea de fondo es que solamente se logra el desarrollo si este es integral. Si el desarrollo no es integral, si el desarrollo es solamente en algunas áreas, en algunas regiones, con algunos sectores, con algunos grupos, pues, vas a tener, vas a tener siempre que atender otro tipo de problemas, ¿no? Es como el tema de la violencia y el desarrollo. Si tú no atiendes las causas de la violencia, tampoco va a haber desarrollo. Si no, si no atiendes el desarrollo, tampoco atiendes las causas de la violencia. Entonces, el tema es cómo, de manera integral, atiendes la violencia, el desarrollo, de manera regional y en todos los sectores. Ahora, tú hablabas al inicio de un tema de inversión. Así es muy importante, porque no todo puede salir de los presupuestos estatales. Es decir, hay tres innovaciones que está impulsando el Consejo de Desarrollo, al que mencionaste. Se requiere ver el problema de tres dimensiones, creemos. La dimensión tecnológica, es decir, cuáles son todas esas áreas técnicas que pueden apoyar al desarrollo. La dimensión financiera, es decir, qué mecanismos hay para que, sin que se tenga que endeudar el Estado siempre, sin que sea atractivo al mercado, pueda haber más inversión y más desarrollo en distintos temas. Y la finalmente, la última, que no es la menos importante, sino la más importante, es la dimensión social. ¿Cómo haces para que este desarrollo, esta tecnología, esta innovación financiera realmente impacte a más gente más profundamente para bien? Entonces, esos son los tres ángulos que se que que está impulsando el Consejo en en las diferentes regiones y también lo estamos viendo el proyecto de desarrollo. Pues excelente, muchísimas gracias por atendernos esta llamada, Francisco, y esperemos que así sea, ya que el gobernador, pues, ha manifestado en varias ocasiones, que él considera tener el presupuesto social más grande de la historia, y esto evidentemente, pues, esperemos que se dé como resultado para buenas cosas para las y los sonorenses. Muchísimas gracias, Francisco, que tengas excelente día. Muchísimas gracias, a tus órdenes. Buen día.